En la España de la posguerra, un niño llamado Daniel, de 12 años, vive en un pequeño pueblo rural. Daniel es un niño sensible y soñador, pero también es un niño humilde que sabe que su futuro está marcado por la pobreza. Un día, Daniel recibe la noticia de que su padre ha muerto. La muerte de su padre supone un duro golpe para Daniel, que se ve obligado a asumir la responsabilidad de su familia. Daniel decide abandonar su pueblo para ir a Madrid a trabajar. Daniel sueña con tener una vida mejor, pero también tiene miedo de lo que le espera en la gran ciudad. En su camino a Madrid, Daniel conoce a Roque, un joven gitano que también está viajando a la capital. Roque es un personaje alegre y extrovertido que ayuda a Daniel a superar sus miedos.